Bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión revisaremos la historia y el cómo se pronuncia Ictiosaurus Comunis. Viene del griego Ictus, posteriormente pronunciado como Ictis, que significa pez. También del griego Sauros, que significa lagarto. Y del latín Comunis, que significa común. Ictiosaurus Comunis, lagarto pez común, Ictiosaurus Comunis. Formas incorrectas de pronunciarlo, Ictiosaurus, Ictiosaurus. El género Ictiosaurus fue establecido en 1821 por el geólogo y paleontólogo Sir Henry Thomas de la Vecch. Y por el geólogo William Daniel Coniver. Aunque el nombre de Ictiosaurio había sido empleado y creado de manera informal por el naturalista alemán Charles Dietrich Everhand Conig. En 1817. Mientras que la especie tipo Ictiosaurus Comunis fue nombrada y descrita en 1822. Aunque el holotipo de la especie, el ejemplar fósil que la representa, está perdido hoy en día. Y lleva el epíteto de Comunis porque era muy común en las costas de Inglaterra. Tanto que sus restos se vendían a coleccionistas y hasta el día de hoy esta práctica continúa. Entre 1818 y 1819, Conig estaba convencido de que Ictiosaurus representaba una forma transicional entre los animales acuáticos y los terrestres. Por lo que trató de cambiar, sin éxito, el nombre a Proteosaurus, el primer lagarto. Un poco más tarde, en el trabajo de 1821, de la Vecch y Conig aver, estaban convencidos de que Ictiosaurus representaba un vínculo entre los cocodrilos y los reptiles acuáticos. El nombre lagarto-pez le fue dado no porque supieran de la forma del cuerpo y los Ictiosaurios. De hecho, ni siquiera sabían qué tanto se parecían a los peces en su forma. Con aletas que incluso imitan las estructuras caudales de los peces. Y para muestra, una reconstrucción de un Ictiosaurio de la época en la que fueron nombrados. Sip, estos bichos feos se supone que son Ictiosaurios. Noten cómo en esta, quizá la primera obra de paleoarte, de la Vecch trató de retratar la idea del vínculo entre cocodrilos e Ictiosaurios. Y por acá pueden ver a un cocodrilo. Los primeros ejemplares con el contorno de piel y, por ende, la forma real de estos animales fueron descubiertos en 1832 en Lime Regis, Dorset, Inglaterra. Por la famosa cazadora de fósiles Mary Anning y el coleccionista Thomas Hawkins. Fue entonces cuando el nombre cobró aún más sentido, pues originalmente fueron llamados Ictiosaurios porque las vértebras de estos animales son similares a las de los peces, pero no a las de los reptiles. Ictiosaurios comunis era pequeño. Medía un máximo de 2 metros de largo. Vivió durante el Jurásico temprano, entre hace 200 y 185 millones de años, en lo que hoy es Bélgica, Suiza y el Reino Unido. Lugares que durante este tiempo fueron un mar poco profundo y cálido, donde se alimentaba de peces y cefalópodos similares a los calamares. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No te olvides de dejar tu paleolike si te gustó el video y si aún no te suscribes, no esperes más y hazlo. También no olviden activar la campana de notificación para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de un lagarto pez en la Tierra.